Bienvenidos a la noche de King Boxing. Desde el 3 de febrero, capital provincial del deporte. Este es el escenario y estos los protagonistas. A cinco rounds, donde se pone en juego el título argentino WKC, se enfrentan en el Rincón Azul, Javier Rompehuesos Bercelli. Ahí lo vemos llegando al cuadrilátero a Javier Rompehuesos Bercelli. Y aprovecho el momento para presentar a nuestro comentarista invitado, el señor Rolando Carrizo Ortiz. ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. ¿Cómo se va? Buenas noches. Con muchas ganas de ver buenas peleas. Y esta promete y mucho título argentino del Consejo Mundial de King Boxing. Serán cinco asaltos de dos minutos entre este señor Javier Bercelli, quien empezará en segundos nada más, Pablo El Mudo Roa. Rolando Carrizo Ortiz. Rolando Carrizo Ortiz. Creo que no caben dudas quién es el favorito en el estadio, ¿no? Al menos de la gente. Hagamos silencio y escuchemos. Cambaten a cinco rounds, day juego título argentino, El Dino, WKC. Vamos a ver cómo impacta en Bercelli el público, ¿no? Porque está ampliamente a favor del Mudo Roa. Claramente volcaba a favor del Mudo Roa. Pelea que promete y mucho recordamos. Cinco asaltos de dos minutos cada uno con uno de descanso. Y esta noche además tendremos al misil Caplonch, al Rayito Segoia, y Orteguita, Montero, al Pollo Fedoruca, al Picante Risque. Y el plato central, la Serpiente Bosch contra el Gigante Ferreira. Pero comenzamos con este combate. El kickboxing llevó a caseros a 3 de febrero. El Mudo Roa contra Javier Bercelli. Hay clima, hay clima de título. Da una vuelta con el cinto arriba. Escuchamos al referí. ¿Está ahí? Da uno. Bien, señores. Estamos en cada uno, ¿sí? No hay giro de mano. Hay rodilla. Solamente un glitch, un golpe. Voy a soltar. Voy a pelear sin hablar. Respeto por el rival. No se discute nada de lo que pasa acá arriba. Suelto. Estamos. Da rodilla para arriba. Da rodilla para arriba. La rodilla para arriba. No hay barrida. ¿Estamos? Saludos. Saludos de vuelta. Más claro, imposible. Modalidad del kickboxing K1. Todo dado para un buen espectáculo. El Mudo Roa, pantalón blanco rojo. Primer round. Su rival, Javier Vercelli, pantalón blanco y comienza la acción. Vercelli parece tener más alcance, ¿no? Es un poco más alto. Vamos a ver cómo le impacta a Roa. Que de por sí es un luchador muy experimentado. Sale con todo Vercelli. Cuidado. Cuidado, Mudo Roa. Se cayó del cuadrilátero. Cuidado, está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Puede continuar. Cosas que pasan. No le ha pasado nada al Mudo Roa. Siguen las acciones. Un ingrediente más al espectáculo. Sale con todo Vercelli. Siguen conectando manos. El público explota a favor del Mudo. Sigue utilizando las rodillas. Recordemos que en la modalidad de K-1 están permitidas. Un estilo poco ortodoxo parece mostrar Vercelli, ¿no? Guardia abierta. Mucha movilidad de salto. Mucho más de cambio de paso con piernas. Sale con buenos golpes el Mudo. Hay buenas contras de Vercelli. Hay un golpe bajo, aparentemente. Vercelli se queja por un golpe bajo. Y el público está explotando a favor del Mudo Roa. Continúan las acciones. Vercelli casi termina de palomita arriba nuestro. Tengan cuidado, muchachos. Queremos salir enteros de acá. Están trabajando mucho contra las cuerdas. Está volviéndose peligroso porque la diferencia de alcance hace complicado esto. Vercelli sigue con guardia baja, arriesgándose mucho. Termina la primera vuelta. Vercelli y el Mudo Roa se van a sus esquinas. El público explota a favor del Mudo. Muy complicado de calificar. No ha parecido que se han sacado ventajas, ¿no? Ahí vemos las repeticiones. Acá cuando el Mudo Roa intentaba apoyarse contra el cuadrilátero. Terminaba cayendo. Por suerte cayó de pie. Ahí intercambiaban golpes. Vemos el K1 a todo dar. Ahí vale rodillas en esta modalidad de kickboxing. Un combate muy técnico y muy accidentado por el momento. Sí, ahí es donde acusa la rodilla. A punto de comenzar la segunda vuelta. Categoría Welter, 66 kilos, 400. Ahí el árbitro dando unas pequeñas indicaciones. El Mudo Roa, guantes rojos. El rompehuesos Vercelli, guantes negros. Ahí lo mide el Mudo, tira buenas manos. Vercelli está sentido. Vercelli se hace el sentido y conecta, mejor dicho. No estaba sentido ahí Vercelli. Vercelli, guantes negros. Vercelli, guantes negros. Vercelli, guantes negros. Roa mucho más prolijo estratégicamente y técnicamente. Hay una muy buena rodilla del Mudo. Mismo hasta cuando pifia. Está muy bien armado. Cayeron al... No es MMA esto, no es así. No es MMA, no está permitido. Buen directo de Roa ahí. Vercelli trabaja y mucho con las cuerdas. Sigue con la guardia baja como si hiciera taekwondo. Taekwondo WTF. Con esta buena rodilla del Mudo Roa está sentido Vercelli. Está sentido Vercelli. Cuenta de protección para Vercelli. Vercelli. Ocho. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, señor. Seguimos. Sí. Acá Vercelli. Bien. Sí. Pasó la cuenta. El Mudo sigue con todo. Vercelli está sentido. Vercelli recibió mucho los golpes del Mudo Roa. Que fue con una rodilla voladora. No le pegó de milagro. El público enfervorizado con los ataques del Mudo. Vercelli insiste en no levantar la guardia, ¿no? Está casi expugado. Y de momento no le conviene. ¡Dale, Mudo! Hay una buena patada del Mudo Roa. Vercelli sigue con la guardia baja. Como sobrando la pelea, pero va perdiendo el round ampliamente, ¿no? Además con una caída. Claro. Vercelli sale con todo el Mudo. Quiere terminar. Quedan muy pocos segundos. Otra buena rodilla. Está sentido Vercelli, ¿eh? Está muy sentido Vercelli. Otra vez cuenta de protección. El público explota. Tres, siete, ocho. Parecería que a Vercelli le falta aire, ¿no? Y aprovecha las cuentas de protección para tomar un poco de aire. Cuando termina la segunda vuelta, el público explota a favor del Mudo Roa, que se la llevó claramente en la tarjeta de los jueces. Si en el primer round teníamos dudas, en el segundo el Mudo no las dejó. Miremos la repetición con las mejores alternativas del combate. Mucho trabajo al cuerpo del Mudo. Sí, muy prolijo, muy profesional. Ahí vemos cuando clinchea que va directamente con las rodillas del cuerpo. Y la siente Vercelli. Ahí está. Ahí la última. Y ahí la cuenta de protección. Ahí está la guardia baja de Vercelli. Arriesgándose a un knockout seguro, ¿no? Pero muy buenas pintas a la vez. Sí, sí. Parece un competitivo de taekwondo realmente. Tremendo los rodillazos. Ahí acosó recibo. Esto tiene clima de título argentino. Es lo que se están jugando. El Mudo roba blanco y rojo. Vercelli, pantalón blanco. Tenemos acción. Tercera vuelta. Recordamos título en juego. Son cinco de los asaltos. Categoría Welter. 66 kilos, 400. 200. Un momento. Un momento. Uno. Dos. Tres. Le duele mucho, ¿eh? Bloqueó el Mudo. ¿Qué pasó? Bloqueó. Bloqueó el Low Kick. Y parece que no va más. César. No. El guate abandonó. El Mudo roba campeón argentino del consejo de kickboxing. Tremenda victoria para el Mudo. Está muy dolorido Vercelli. Está muy dolorido Vercelli. En la rodilla derecha. Es el dolor. Lo tenemos aquí nomás. Frente nuestro. El árbitro. Perdón. El médico de turno lo está controlando. Es el que se está hinchando. Muy bien. Continúa el médico observando el golpe. Mientras el Mudo roba, merecido campeón, está festejando. Ahí se saludan. Ahí vemos la remisión. ¡Ay! ¡Qué dolor! Sí. El bloqueo. La bloqueó el Mudo. Roda mucho. Se preguntan cómo bloquear un Low Kick. Así. Así. Hay mucho dolor en Vercelli. Ahí está el festejo de Roa. Merecido. Merecido triunfo. Y el público explota. Tenemos el público acá. Centímetros nuestro. Hinchas de Argentino Juniors, el Mudo. Se pone la camiseta. Nosotros lo acabamos de ver por Fox Sports. Consagración por el título. Argentino categoría Welter. El Mudo Roa se va con el cinturón. Vercelli, digno rival, pero fue mucho para Roa. Pero fue mucho Roa para Vercelli. Vamos con el fallo oficial de la voz de Leandro Randolini. Señoras y señores, fallo y la pelea. Ganador por knockout técnico en el tercer ram, el hombre de la paternal, Pablo el Mudo. ¡Aplausos! ¡Ram!